¿Quién es Julio Velarde y por qué es una persona clave en nuestra economía? Te lo explico en un minuto. Julio Velarde es el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Fue designado por Alan García en el 2006 y ha sido ratificado en su puesto por los presidentes Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Es bachiller en Economía de la Universidad Pacífico con maestrías y doctorados en Estados Unidos y Alemania. Ha recibido muchísimos premios internacionales por su gestión en el BCR, incluyendo el de Banquero Central del año 2015 a nivel mundial y el Banquero Central de las Américas en 2020. Según sus propias declaraciones, ahora en pandemia la economía peruana se está recuperando más rápido de lo proyectado y sería la de mayor expansión en América del Sur con un crecimiento del 10.7% del PIB este 2021. Síguenos para más datos interesantes.